Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valladopar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis River Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos. Pues bien, el pasado 24 de marzo se cumplieron los 63 años de nuestra gloriosa Federación Colombiana de Educadores, FECODE, desde la Junta Directiva de Aducesar. Un reconocimiento muy especial a tantos y tantos maestros que han aportado a la defensa de la educación pública, que han buscado mejorar permanentemente las condiciones de vida y de trabajo del Magisterio Colombiano. Bueno, nuestras felicitaciones a nuestra gloriosa e insigne Federación Colombiana de Educadores, FECODE, seguiremos avanzando siempre en defensa de la educación pública y los derechos de nuestros maestros y de nuestras maestras. Por otro lado, manifestarles que sobre el pago de los intereses a las cesantías tenemos que decir que en la página del FOMAS se encuentran liquidados los intereses a las cesantías. El usuario debe ingresar con su contraseña y descargar en certificados el comprobante de extracto de intereses a las cesantías. Se espera que al finalizar el mes de marzo sean depositados en las cuentas de cada educador a que tiene este derecho. Hay que recordar que el DTF para este 2021 cerró en 2.55 que se liquidan los intereses al Magisterio. Son los intereses, los, el DTF más bajo de la historia. Estaremos muy atentos a este proceso. Sigue las dificultades sobre los cursos de formación de la tercera corte de la SDF en el entendido que el gobierno nacional aún no ha expedido el respectivo cronograma y avanza el tiempo y aún el gobierno sigue dilatando. Desde ADUCESAR y desde FECODE le exigimos al gobierno nacional que pida el cronograma para que se dé la realización de los cursos de formación de la tercera corte de la SDF. Por último, tenemos que decir que los recursos destinados a la gratuidad educativa para las diferentes instituciones del país han venido disminuyendo ostensiblemente. Este año se redujeron el 3%, afectando las inversiones en las instituciones educativas, las cuales cada día se están desangrando más y más. Esto tiene una razón y es que los recursos del Sistema General de Participación han venido decreciendo y por ello FECODE ha venido insistiendo en que se haga una reforma al Sistema General de Participaciones para que haya más recursos para la educación pública, sanamiento básico, agua potable y la salud. Los recursos de gratuidad año tras año tras año han venido disminuyendo y no obstante el Ministerio de Educación definió un anexo técnico que los recursos que los rectores ahorraron el año pasado lo descuentan este año de la cápita del 2022. Porque hay muchos rectores muy juiciosos que hacen un aprovisionamiento para comenzar los tres meses del año siguiente, pero el gobierno castiga y le recorta esos recursos que esos rectores juiciosamente y amparados en las normas anteriores venían acumulando. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Aducesar Vela por la defensa de los docentes. Buenos días para todos y todas las maestras y maestros del CESAR. Un saludo muy especial a su junta directiva de Aducesar. Desde la Central Unitaria de Trabajadores. Un cordial saludo. Bueno, lo primero es decir que en el balance electoral del 13 de marzo, digamos que hay un avance significativo de las fuerzas alternativas y democráticas del país. Muy especialmente del pacto histórico que se ha consolidado como la fuerza política de mayor representación en el Congreso de la República en esta época. Eso ya es una situación muy importante que hace ver que desde el estallido social, desde el año 2018 y refrendado en medio del estallido social, tanto el de noviembre del 2019 como el de abril del 2021, se consolidó un despertar, una inconformidad creciente que busca posibilidades reales de cambios, de transformaciones, de construir otra Colombia posible. Eso es lo que está reflejando en el día de hoy, el resultado electoral del pasado 13 de marzo. A pesar de las múltiples expresiones de fraude electoral que hubo, la compra de voto, un fraude electoral. Ese no está determinado en ninguna parte y desafortunadamente se hizo y muy poca apreciación de eso ha tenido el país. Pero con absoluta seguridad que hubo fraude, a pesar de eso y a pesar del intento que hizo la registraduría por virlarle al pacto histórico cerca de 560 mil votos derivados exactamente de una maniobra en los formatos C-14, a pesar de todo eso, logró el pacto histórico no permitir que se hiciera esa situación. Y allí nacieron los intentos de que el uribismo tratara entonces de sostener que el fraude lo estaba haciendo el pacto histórico, cosa absolutamente fuera de toda consideración. Entonces no se permitió el reconteo y eso es un avance de las fuerzas alternativas y progresistas en el país. De otra parte, se ha venido discutiendo con mucha fuerza, de forma muy mediática, la propuesta del candidato presidencial Gustavo Petro sobre la reforma pensional. Más se demoró el candidato presidencial Gustavo Petro en señalar que dadas las circunstancias de hoy del país en el cual muy poca gente se pensiona y que por tal motivo hay la necesidad de hacer una reforma pensional, constitutiva fundamentalmente, en eso consistió la propuesta de Gustavo Petro, de fortalecer el sistema público de pensiones que en nuestro país se denomina colpensiones. Desde ya llevamos casi 30 años de la ley 100 del año 93 con el cual se constituyeron los fondos privados en competencia con los fondos públicos y lo que vemos es que a pesar de que la inmensa mayoría de los afiliados los tiene los fondos privados, quien viene pensionando a sus afiliados es colpensiones y no los fondos privados. Al día de hoy Colpensiones tiene 1.500.000 pensionados de sus 7 millones de afiliados que tiene y los fondos privados solamente tienen 270.000 pensionados de los 18 millones de afiliados que tienen. Hay una desproporción absoluta y la inmensa mayoría, el 83% de los afiliados de los fondos privados son jóvenes, es una población todavía muy joven, inferior a 45 años de edad, es decir, todavía les falta un buen recorrido para llegar a la pensión. De tal manera que uno puede, mirando esas cifras, sí, después de 30 años uno puede decir, ah, pero chévere la vida, los fondos privados se quedan con los ahorros de los trabajadores, los invierten en los negocios que ellos quieran, pero a quien realmente está pensionando es Colpensiones. Y a esto hay que agregar que en el día del viernes pasado, el presidente de Colpensiones, el doctor Villa, señaló que en el último año se habían trasladado desde los fondos privados hacia Colpensiones más de un millón de afiliados que antes estaban los fondos privados. Es decir, se está ya descubriendo por parte de los afiliados a los fondos privados, especialmente aquellos de mayores de 45 años, que si se quiere una pensión, primero una pensionarse, no que le devuelvan los aportes, sino pensionarse y adicionalmente... Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Un cordial saludo, amable audiencia y magisterio del Departamento del CESAR. Hoy se dirige a ustedes Blanca Moreno, directora del CEI. Hago presencia con una temática de suma importancia, como lo es la convocatoria al Tercer Congreso Pedagógico Nacional, el cual es una tarea que se sitúa en el devenir histórico de las luchas del Magisterio Colombiano por la defensa de la educación pública como derecho, bien común y patrimonio de la humanidad. Mejoramiento de la formación integral de la persona como sujeto humano, político, social y cultural. Y la dignificación de la profesión docente. Desde sus inicios, el movimiento pedagógico pugna por la construcción de un proyecto cultural, político y pedagógico alternativo que contempla el desarrollo de la ciencia, los saberes, las artes y la cultura en la formación de una nacionalidad intercultural, democrática, humana, autónoma, con libertad y justicia social. En la actualidad, estos derroteros tienen un quehacer frente a la fuerte ofensiva neoliberal que ahora, bajo la tutela de la Organización para la Corporación y el Desarrollo Económico, ODE, se pretende profundizar mediante los procesos de privatización, la estandarización de la educación, la imposición del índice sintético de la calidad educativa, ISSE, el reduccionismo a los programas de formación docente, la desconfiguración de la carrera docente, la imposición de una jornada única, descontextualizada y sin condiciones, entre otras lesivas estrategias que se vienen implementando en contra de la educación pública y los derechos humanos. La lucha contra estas políticas exige la necesidad de seguir fortaleciendo los procesos organizativos, formativos, de movilización y transformación, defender lo más avanzado de la Ley General de la Educación, impulsar el proyecto educativo pedagógico alternativo PEPA y una pedagogía fundamentada en la escuela como territorio de paz, reivindicar la naturaleza de la profesión docente, establecer interacciones con otras organizaciones y movimientos sociales, nacionales e internacionales del movimiento pedagógico latinoamericano. ¿Cuál es el propósito de este congreso? Dentro de los propósitos están avanzar en la defensa de una educación pública colombiana, definir una alternativa educativa fundamentada en la defensa política de la educación pública administrada y financiada por el Estado, la Ley 115 del 94, el derecho a la educación y la dignificación de la carrera docente. Aportar argumentos políticos, económicos y pedagógicos que sustenten el sentido de la educación y la docencia de los procesos de la formación humana y en la construcción de una sociedad soberana, democrática, con justicia social y en paz. ¿Quiénes podemos participar en este evento? En el tercer congreso pedagógico nacional participará el Magisterio Colombiano, la comunidad educativa, docentes y estudiantes de la media básica, universidades públicas y el SENA, directivos docentes, orientadores escolares, padres de familia, organizaciones estudiantiles, facultades de educación, escuelas normales, etnoeducadores, movimientos políticos, sociales y culturales, interactuales críticos, medios alternativos y todas aquellas organizaciones regionales, nacionales e internacionales que tengan afinidad, comparten y apoyan la educación, propósito de FECODE, del movimiento pedagógico colombiano y latinoamericano y de este congreso. Por ello, desde ya, estamos haciendo un llamado a todos estos grupos para que vayan preparándose y vayan participando con toda la temática que se debe presentar para poder participar de este gran evento, el cual se realizará en el mes de agosto. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Quiero tocar un tema que está causando mucha preocupación en todo el territorio nacional y es la problemática que hoy tenemos los maestros con el regreso a la presencialidad sin condiciones. Desde el gobierno nacional se nos ha echado mentiras a toda una comunidad, a los maestros, que las condiciones iban a ser óptimas, eficientes, con unas normas de bioseguridad a las que debemos guardar aún por el tema del contagio del COVID-19. Y esto ha sido una farsa que se ha manejado desde el gobierno nacional y ha tocado a los gobiernos departamental y municipal. Porque nuestras instituciones hoy siguen de igual manera como las dejamos hace un tiempo por el tema del contagio del COVID-19. Son unas instituciones, unas infraestructuras que la encontramos totalmente destruidas. Tenemos informes muy importantes y la Secretaría del Municipio y Departamentos están enteradas de ellos que en algunas instituciones no existe el agua y que a los rectores les toca muy difícil cumplir esta tarea donde tienen que garantizarle el servicio sanitario, el servicio en óptimas condiciones del agua potable a nuestros estudiantes y maestros. Y hoy ellos son los que colocan el primer grito a las autoridades para que esto se corrija. Tenemos entendido que muchas instituciones y los estudios que se han hecho no lo demuestran, que las paredes de las instituciones están totalmente acabadas, que la infraestructura está muy tocada, que los techos están totalmente arruinados, pero que aún así los estudiantes y maestros siguen en estas condiciones. Nosotros queremos hacerle un llamado a la comunidad en general, que estemos vigilantes ante todas estas problemáticas, que le hagamos saber a los miembros de los gobiernos escolares, que estemos vigilantes, que cumplamos esta función en todas las instituciones y verifiquemos con nuestros rectores y si es necesario colocar la denuncia ante la procuraduría, ante los entes de control, para que estos servicios, nuestras instituciones, se brinden de manera óptima. Los mayores perjudicados son nuestros estudiantes. Con esto quiero decir también... Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Bueno, un saludo vital, fraternal, pedágico a todo el Magisterio de la Comunidad Educativa del bello Departamento del Cesar. Y por supuesto, un saludo a Mile Cadena, lideresa de la región, lideresa de Renovación Magisterial, secretaria general de Edocesar y a nuestra mesa de trabajo coordinada por nuestro periodista Santiago Marmolejo. Bueno, seguimos abriendo caminos. Los 40 senadores y otro número muy alto de representantes a la Cámara elegidos por el sector alternativo el pasado 13 de marzo, nos ponen una condición más favorable para el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre FECODE con el gobierno, que han sido desconocidos por Duque, que deben pasar por el Congreso de la República. Acuerdos tan trascendentales para la población como lo es la reforma constitucional que le debe retornar a los 1.103 municipios de Colombia los más de 382 billones de pesos con B larga que le han expropiado en los últimos 19 años a educación, salud, agua potable, saneamiento básico ambiental y otros rubros de la inversión social. El Congreso de la República también aprueba el estatuto que debe dignificar la profesión del docente y los recursos necesarios para la escuela, la presencialidad en condiciones dignas y salvaguardando la vida y la salud. Igualmente, esta nueva bancada es decisiva para terminar por hundir los oscurantistas proyectos de ley contra el derecho a la educación y la dignificación de la labor pedólica que hemos logrado hundir con la movilización social y el paro nacional, pero que han sido nuevamente erradicados por el uribismo. Dos conclusiones adicionalmente se derivan de los resultados del 13 de marzo. Primera, avanzamos en el grado de coherencia entre la forma como votamos en las elecciones sindicales y la de las corporaciones públicas. En segundo lugar, logramos que una gran parte de la movilización social se convirtiera en fuerza electoral a favor de las fuerzas alternativas, lo cual envió el mensaje al país sobre la posibilidad y la necesidad de ganar en primera vuelta presidencial con la opción alternativa que tiene mayor posibilidad de hacerlo, siempre y cuando logremos el apoyo y la unidad de los demás sectores alternativos y democráticos y, por supuesto, la votación decisiva de los jóvenes y de las amplias capas de la población que tradicionalmente han sido abstencionistas. Lo anterior significa un reto mayúsculo que debemos animar porque las segundas vueltas presidenciales le dan respiro al uribismo, el cual sufrió dos serios reveses en menos de 15 días, perder el control absoluto del Senado y fracasar en el intento de fraude y golpe de Estado por medio del reconteo general de la votación después de terminada la custodia de fondos. Del desenlace de las elecciones no solamente depende la sobrevivencia y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, sino también de las organizaciones sociales y sindicales, especialmente de FECODE. Adicionalmente, nuestro papel diario es desmentir con escritos, artículos, en publicaciones de las más variadas formas, incluidas las denominadas redes sociales, apoyados en sustentación académica y de manera pedica. Bueno, en cuanto al decreto de salarios, este no se ha emitido no solamente porque el régimen de forma mezquina sigue cuadrando caja a costa de nuestros derechos, sino en retaliación absolutamente clara y evidente a que el paro nacional derrotó el congelamiento salarial proyectado para los próximos cinco años para los trabajos del Estado, adicionalmente y complementado con la derrota que le propinamos al régimen en las elecciones del 13 de marzo. Le exigimos a Duque pague ya, los decretos están para firma sobre su escritorio, pero además que no crea que esto va a milanarnos para la votación del próximo 29 de mayo a favor de la candidatura presidencial alternativa que tiene la mayor opción. Por el contrario, será contundente. Pese a la juridicidad propia de las dictaduras practicadas por el régimen uribista, este ha tenido otros reveses, uno de ellos la sentencia de la Corte Constitucional que le ordena al ministerio reconocer los derechos del estatuto docente en un lapso de seis meses a los colegas etnoeducadores nombrados en propiedad. Igualmente, ya habíamos comentado el fallo del Consejo de Estado para que no se sigan reteniendo las cesantías y se puedan solicitar anualmente por parte de los maestros y maestras. Esto complementa la derrota que logramos propinarle al gobierno en la negociación colectiva del 2021 cuando pretendió que definitivamente, con fallos prefabricados, que no se convocara nunca más el proceso de ascensos y adicionalmente que no se hiciera el curso de formación para los 8 mil docentes. Sobre este último, ya entramos en la segunda inscripción para 339 aspirantes a realizar el curso de formación, que era una segunda inscripción y se inicia ahora la etapa de completar y consolidar el listado definitivo de los 8 mil colegas. Le exigimos al gobierno nacional, entretanto, acordar con FECODE el cronograma definitivo de tal manera que el proceso termine en agosto, como dicen los acuerdos, y no en octubre, como pretende el gobierno, para retrasar todavía más los efectos fiscales. Finalmente, denunciamos que el gobierno expidió unilateralmente el manual de funciones precisamente cuando estábamos aún en la mesa de implementación del respectivo acuerdo. Los temas no acordados tienen consecuencias en el concurso y en la evaluación docente. FECODE precisará su carácter y realizará las acciones respectivas. Finalmente, dos invitaciones. La primera, a todos los maestros y maestras y a la comunidad educativa y académica a escribir para la edición 145 de la revista Educación y Cultura a propósito de la celebración de los 40 años del movimiento pedólico. La recepción de los artículos para consideración del comité editorial Vence el 4 de abril. Y la segunda, a los secretarios de Asuntos Educativos, pedólicos y científicos Bueno, y la segunda invitación es a los secretarios de Asuntos Educativos, pedólicos y científicos, a los directores o coordinadores de los CEID y a los secretarios ejecutivos donde los haya de las 34 filiales de FECODE al encuentro presencial que se realizará en la ciudad de Bogotá el próximo 5 y 6 de abril precisamente con el propósito de la preparación tanto de los 40 años del movimiento pedólico como de las actividades que conducirán al evento central del Congreso Pedólico del tercer Congreso Pedólico Nacional en el mes de octubre. Los demás integrantes de los CEID y de las 34 filiales podrán seguir el evento vía virtual. Las indicaciones están en la última circular de la federación para que los compañeros y compañeras interesados e invitados de planera presencial y a los invitados virtualmente sepan cuáles son los requisitos para poder participar. A todas y a todos abrazos fraternales y recordemos unidos todo divididos nada. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Gracias por su atención Aducesar Vela por la defensa de los docentes y a todos